Un millón de cigarrillos de contrabando quedaron al descubierto en alta mar por las autoridades. El alijo, que venía desde Panamá y fue puesto en evidencia gracias al sistema de alertas internacionales. Dos personas fueron capturadas por el delito de contrabando y puestos a disposición de autoridad competente. La operación contó con la participación de autoridades de Panamá, como lo es Senafro, y en una articulación con la DIAN, la Armada Nacional y las agencias internacionales de los Estados Unidos con la articulación de la Policía Fiscal y Aduanera. Gracias al sistema de alertas internacional durante la pandemia, hemos puesto en evidencia varios cargamentos de mercancías de contrabando que han sido reportados por las autoridades de varios países en esta alianza internacional. El alijo, aprendido en mar abierto y llevado a Turu, está evaluado en 270 millones de pesos valor comercial. Con estas operaciones, protegemos el orden económico del país.